Es un agrado poder dirigirme a toda la comunidad sancarlina para expresar la satisfacción que tenemos nosotros como sociedad literaria y cultural Entre Ríos de San Carlos de poder participar y poder crear el primer encuentro de poetas de la provincia de Alpunilla más algunas comunas invitadas que van a engrandecer sin lugar a duda este encuentro literario que ha sido muy esperado por nosotros tenemos muchas actividades que se van a realizar durante el día tenemos la entrega de premios a los alumnos que fueron galardonados este año con el concurso de poesía que hacemos por tercer año y este año a su vez incorporamos la comuna de San Fabián que también los niños merecen y desean participar de estos encuentros de poesía y nuestra idea es que ellos aprendan de esto contribuyan a la cultura de su pueblo y por supuesto, ¿no es cierto? nuestra intención es que sean mejores personas lean, se intruyan y traten de ser ciudadanos y con un criterio un poquito más formado si es que la literatura ayuda en ello vienen dos parientes de Laura Augusto Navarrete la poetisa más joven que ha tenido Chile y San Carlina y han tenido la gentileza de llegar acá a participar de este encuentro literario por lo tanto esperamos que sea un día bonito de gran festividad poética que es lo que la sociedad literaria y cultural de Entre Ríos ha pretendido mi papá, el profesor y es hijo a su vez de Berta Bustos Lagos que es hija de Don Nicanor Busto ¿por qué estoy aquí? estoy aquí gracias a que mi abuela le contó a mi papá parte de la historia de su vida yo cuando empecé a escribir a como los 5 o 6 años las primeras cosas que yo escribí fue poesía entonces corría ya, no sé, por la época yo soy del 71 tiene que esto haber sido antes de los 10 años yo empecé a escribir poesía como a los 6, 7 entonces en algún momento de mi niñez cuando mi papá ve que yo prosigo escribiendo poesía mi padre se detuvo y me dice parece que esto te viene de la hermana de mi mamá entonces pues sí, ¿cómo? entonces me dice sí, me dijo la hermana de mi mamá escribía poesía y se murió muy joven de tuberculosis me dice que que ella había escrito poesía y que había estado reseñada en un libro en un libro que de comienzo del siglo XX y que de haber vivido hubiera o sea de haber seguido viva más tiempo hubiera sido muy grande entonces obviamente yo recuerdo eso niña pero en esa época no había internet no había google nada y yo bueno seguía escribiendo mis poemas toda toda mi siempre toda mi vida es parte de de mi naturaleza o sea yo la poesía siempre estaba en mi vida y conmigo entonces después yo en la adolescencia después publico en 2005 bueno cuento corto que yo fui a España a una antología ahora en este año pero yo con los con la mirada ya más madura de una mujer que ya ahora soy madre etcétera yo dije debe haber algo de la tía abuela dije porque ¿cómo cómo no cómo una mujer que escribe poesía en el siglo XIX está perdida? dije no no puede ser tiene que haber algo pero a esta altura de mi vida lamentablemente mi papá mi tía mi abuela mi abuela murió a los 80 años estaban todos muertos entonces no tenía alguien a quien preguntar pero mi prima gracias a Dios aunque en ese momento otra vez a ella no le pareció muy agradable tuvo una licencia en su tiempo de licencia y como le gusta hacer genealogía empezó a investigar y ella me manda a mí un antecedente donde aparecía Laura Augusto nacía en 1885 y muerta en 1997 entonces yo le dije a mi prima oye esta debe ser la tía la que se murió en la puerta entonces miramos y aparece que había muerto tuberculosis y al principio como que yo no bueno me demoré como una mañana menos en darme cuenta porque San Carlos San Carlos mi abuela el padre Nicanor Busto el papá de mi abuela Nicanor Busto entonces era evidentemente que era él pero ya lo que fue muy emocionante para mí fue cuando vi la foto del retrato del bisabuelo que está en este libro y yo veo a mi padre o sea veo a mi bisabuelo pero veo la cara de mi padre entonces ahí fue muy muy emocionante y también empezamos a atarcao cuando mi abuela hablaba de bueno yo digo mi abuela pero mi abuela le contaba a mi padre pero mi padre no lo contó a mí cuando mi abuela hablaba de su padre que es un hombre muy con mucha fortuna y ahí cuadrada todo con la historia de Laura y lo que más puedo decir que mi abuela lo transmitió y siempre habló con mucho cariño de ella porque le hablaba de su hermana y así se lo transmitió mi papá y así me llegó a mí y ahora yo se lo transmito a usted así que eso es lo que les puedo contar sobre la tía Laura y que leí con sus poemas con mucho cariño y muy feliz pero también descubrí que mi bisabuelo también había publicado también en 1897 y eso lo descubrí ahora gracias a este libro que también tiene pista de la historia de la familia y alguien le agradece a él el homenaje que hizo al secretario del tribunal de San Carlos el señor Vicente Sepúlveda Pino entonces yo fui a la biblioteca nacional lo estaba hablando hace dos semanas atrás porque todo esto ha sido un descubrimiento para nosotros o un redescubrimiento mejor dicho y fui y aparecía un texto publicado por mi bisabuelo que no aparecía el nombre del autor pero yo lo vi decía Nicanor Gusto era la misma persona y le pedí a la biblioteca nacional que reconocera la autoridad de mi bisabuelo así que no solamente tenemos una tía abuela en la familia y no me viene es bonito pero no me viene la tía abuela la poesía me viene directamente del bisabuelo así que estoy muy contenta y así estamos muy felices con este encuentro en la familia y con la poesía sobre todo en mi caso porque la poesía siempre ha estado conmigo porque en el fondo siempre ha estado en mi familia conmigo y conmigo y conmigo y conmigo